hola amigos de youtube el día de hoy les traigo un vídeo totalmente diferente en cuanto a las ventas se refiere o a lugares turísticos y es que les voy a hablar de una película que vi este domingo pasado esta película trata acerca de un contagio y bueno a mí me pareció muy curiosa porque tiene cosas muy similares a lo que ocurrió a finales del 2019 que fue la situación donde se dio todo esto del bicho le vamos a llamar así porque pues youtube es muy sensible al nombre de esta situación que vivimos a partir del 2019 entonces le vamos a llamar bicho ustedes saben a qué me refiero entonces esta película de la cual les voy a hablar se estrenó en septiembre del 2011 estamos hablando que fue hace ocho años a partir de que se inició todo este desastre mundial esta película en español se llama contagio tiene el mismo nombre en inglés y es protagonizada por matt damon gwyneth patrol y kate winsley yo la estuve la vi el domingo y realmente pues quedé muy impactada de las similitudes que tiene con todo esto que sucedió a nivel mundial y me parece increíble que fue una historia que se estrenó hace ocho años pues todavía no se vislumbraba nada de lo que hemos vivido esta película la pueden encontrar en de netflix y ahí la vi el origen de esta enfermedad o de este contagio en esta película se da en china entonces de ahí tenemos la primera similitud con con lo que sucedió en la vida real y quién creen que fue el protagonista o el iniciador de este contagio que animalito efectivamente un murciélago también les voy a ir poniendo algunos pequeños clips sólo pequeños por la cuestión de derecho de autor algunos clips o imágenes y este murciélago se ve que come una banana imagino la banana estaba infectada se traslada como a una granja y ahí en esa granja pues se le cae un pedacito de del plátano de la banana y lo consume un cerdo un lechoncito pequeño que termina en un restaurante va a ser cocinado el cocinero al tener contacto con el lechón o el el puerquito empieza a propagar el virus a través de las manos estaba cocinando no sale a ver a un cliente que en este caso era güey de patro no se lava las manos y ahí entonces empieza el contagio el contagio que se da a través de un contacto físico o un contacto de superficies que estén infectadas por alguien que ya las había tocado previamente que fue exactamente lo que sucedió hace dos años ahora esta enfermedad también empieza por medio de una fiebre una fiebre alta que les da a aquellos que están contagiados y tos entonces yo la verdad que cada que iba viendo la película quedaba más impactada con todas estas situaciones ha habido muchísimas películas de contagios o de enfermedades mundiales obviamente tú no me las sé todas pero tenemos de apocalipsis zombies tenemos de otro tipo de enfermedades o contagios en varias de estas películas el animal que contagia es monos ratas no sé yo no recuerdo haber visto ninguna de murciélagos por ahí hay una película de dostin hoffman también que tiene que ver con con otra enfermedad pero que yo recuerdo nunca había visto una similar a esta persona esta chica guinea patro viaja china de ahí se contagia regresa a eeuu me parece que a minnesota hay contagia al hijo también ambos mueren de manera muy rápida contagia al esposo pero curiosamente el esposo es inmune entonces pues le dicen que ya tiene los anticuerpos y que no se va a contagiar y bueno así empieza toda esta trama obviamente también está inmiscuida la oms el organismo que va detectando los brotes en diferentes países porque esto pues se propaga ya diferentes países ya empiezan a salir muchas imágenes de los cubrebocas los cubrebocas se han visto también en otras películas de este de este tipo aquí ya lo vemos en lo que son los aeropuertos en farmacias se empiezan a ver ya también filas o colas para adquirir medicamento empieza a haber un saqueo de mercancías que afortunadamente nosotros no llegamos al punto de saqueo de mercancías hubo lo que fue escasez de productos y pues se habla de esta enfermedad se propaga por medio de las superficies entonces igual aquí hay conversaciones donde les dicen que pues desinfecten o limpien los productos hablan del laizol que fue lo que fue uno de los productos muy utilizados en esta situación que pasamos hablan de estarse lavando las manos constantemente también les digo son coincidencias muy importantes que hubo en la película lo que pasó en la vida real hablan aquí de que está a este bicho afecta directamente lo que es el sistema respiratorio y el sistema nervioso y que afecta directamente los pulmones hasta este punto debemos creer que es respiratorio que fue lo que sucedió en la vida real sale por aquí también un periodista él promueve mucho el uso de un de un medicamento que se llama forcitia me parece ese medicamento al parecer si existe es derivado de una planta tiene la teoría de que no es un medicamento que no lo que las farmacéuticas no lo quieren distribuir porque pues es más económico pero él tiene la teoría de que fue un virus creado para hacer ganar a ciertos sectores de la población en este caso pues las las farmacéuticas que tus abogados y de misa al final de la película pues lo ponen a él como que fue un mentiroso como que en realidad no se contagió y decía que si se que estaba contagiado y se había curado con este medicamento pero como hay mucha gente que lo apoya pues esta misma gente paga la fianza y él sale libre eso queda ahí como una incertidumbre o como información falsa que él dio pero que sonaba mucho en ese en ese momento también las personas que van falleciendo no permiten que tengan un velorio o un entierro si no se les incineran o se les creman obviamente también hay muchas cosas que son generalidades que pasarían en una situación como tal pero les digo en esta película fueron muchísimas cosas muy parecidas a la realidad que no tenía otra película hablan también ya de que lo principal sale una persona obviamente de gobierno que representa el sistema de salud no de eeuu sobre todo que dice que lo mejor es el distanciamiento social aquí ya nos hablan de un distanciamiento social y que la gente se resguarde en sus casas hasta que haya una vacuna son cosas que realmente impactan es la primera vez también que yo veo en una película de este tipo el uso del alcohol gel Matt Damon va con su hija a una tienda esta tienda ya la están saqueando y demás hay gente tosiendo entonces él se sale asustado con la hija y al como la hija había agarrado a creo que un cereal entonces al salir le dice y ponte esto y le echa alcohol gel entonces no sé les digo no esto no lo había visto en conjunto en una sola película como tal hablan también de los toques de queda y de que no hay que salir a ciertas horas obviamente en la película exageran un poquito más las situaciones de que como hay esto de los saqueos también hay casas abandonadas las calles se ven ya con con basura y cosas así sin embargo si ustedes recuerdan también al principio de todo esto que vivimos por ejemplo aquí en las vegas por ahí pueden buscar unos videitos que puse que las vegas parecía una ciudad fantasma literalmente no había nadie en el strip que es la avenida más turística de las vegas no todos los esteles estaban cerrados cosa que jamás en la vida llegué a pensar que pudiera suceder aquí en las vegas el aeropuerto estaba vacío realmente si vivimos una situación muy muy caótica quizá ahorita ya no lo recordamos como tal porque ya han pasado casi dos años y las cosas han ido mejorando un poquito han ido regresando a la normalidad poco a poco no totalmente pero si lo vemos de esa manera les digo si ustedes llegan a ver esa película pues iba a ser un choque lo que sucedió parece sacado de esa película a mi modo de ver hablando obviamente de millones de muertos me parece que la película acaba como por ahí del día 138 130 y algo que son aproximadamente cuatro meses en esto en este caso para nosotros duró muchísimo más tiempo desafortunadamente y por ahí sacan finalmente lo que algunos esperaban que era la vacuna y aquí también dejan entre ver que va a haber varias dosis porque hay un fragmento en la película donde dice la primera dosis entonces quieres quiere decir que no sólo va a ser una también se dio aquí se dieron vacunas que sólo llevaban placebos es decir pues simplemente agua inyectable que no era nada que secuestran a una persona como para que a una comunidad les llegue primero esa esa vacuna porque aquí en la película el orden de vacunación lo hicieron a través de un sorteo o de una tómbola entonces ahí determinaron que personas de acuerdo a su fecha de nacimiento se iban a ir vacunando y tenían algunas pues obviamente tenían que esperar mucho tiempo entonces que hubo un secuestro de una persona para que a esa comunidad en específico le llegara primero la vacuna porque pues ahí ya había arrasado con mucha población sin embargo a ellos a la hora de hacer el intercambio de la persona que habían secuestrado por las vacunas ahí les dan puros placebos en la película pues ya no se ve más allá si las personas murieron o vivieron o qué pasó con estos placebos que les dieron pero pues fue es parte también de lo que se rumora que sucedió en esta situación que muchas de las vacunas pues fueron placebos entonces les digo la verdad es que hay muchísimas similitudes de la película con lo que sucedió en la vida real yo sé que es un tema muy polémico y muy controversial cada quien tiene su punto de vista y yo solo les traigo esto con la idea de compartirles pues lo impacta que me dejó el ver esta película porque realmente tiene mucha similitud con con lo que sucedió y pareciera que lo que sucedió hace dos años fue sacado casi al 100% de esta película si ustedes la ven me van a entender porque se los digo a mí de todas maneras esto de esto que sucedió me llenó de incertidumbre hay muchas cosas que no quedan claras ha habido mucha información e incluso contradictoria desde desde un inicio no ha habido información clara en realidad no sabemos qué pasó en realidad no sabemos ni siquiera el número de personas que fallecieron porque te pueden decir 10 te pueden decir 20 20 o te pueden decir un millón y bueno por esta situación pues yo no creo muchas de las cosas que se han dicho y bueno solo les quise traer esto si tienen por ahí un ratito de ocio si les llama la atención este tipo de películas digo sé que no es el género de todos no es ni para alarmarse ni es ni para deprimirse ni nada al final del día parece que ya vamos saliendo de toda esta situación me pareció interesante quise salir un poquito del tema de las ventas tener un ratito de ocio con ustedes y compartirles estas curiosidades yo creo que esta película es demasiada casualidad o fue un guión para todo este plan maquiavélico que se dio y bueno pues solo nos queda investigar y cuidarnos y cuidarnos no sólo físicamente cuidarnos de toda esa información todo ese pánico todo ese temor que nos quedan a través de las noticias de los medios de comunicación y de las redes sociales y bueno la siguiente semana les seguiré trayendo más vídeos referente a las ventas les deseo que tengan mucho éxito que tengan muchas ventas este fin de semana y nos vemos en un próximo videíto bye